Bolivia no le escapa a la gran cantidad de países de América Latina que atraviesa crisis políticas, sociales e institucionales. Llevamos el segundo día de marchas masivas por distintas ciudades y las más importantes. Las protestas responden y son organizadas por el partido oficialista, el MAS, de Evo Morales. Decimos oficialista, pero recordemos que Luis Arce, quien lo reemplazó y era su histórico aliado, ahí ahora está absolutamente enfrentado con Evo Morales. Los partidarios del partido de Evo reforzaron los bloqueos de caminos en varios puntos del país con los que exigen la renuncia de los magistrados que extendieron su mandato luego del aplazamiento de los comicios judiciales que debían celebrarse el año pasado. Los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional también dictaron la sentencia constitucional 1010-2023 en donde se inhabilita, acá está el punto central de la cuestión, se inhabilita a Evo Morales a postularse a la presidencia. Los sectores afines a Morales, quien es el líder del oficialista Movimiento al Socialismo, el MAS, se concentraron en esta segunda jornada de protestas en el departamento central de Cochabamba que articula las carreteras que unen a Santa Cruz con la paz en el oeste. Uno de los puntos más críticos fue en la localidad de Parotani, a 40 kilómetros al oeste de Cochabamba, donde hubo enfrentamientos entre un grupo de mineros que utilizaron dinamita y desplegaron piedras para obstruir la carretera con la policía que respondió con gases lacrimógenos. El corte de caminos causó que decenas de camiones de carga que llevaban mercadería al occidente del país quedaran detenidos en filas por varios kilómetros.